ah bueno yo vine rápidamente y no me llegué a poner suerte que como no hay ahí arriba no se ve, deja ver oye, oye, oye que no se ve, que no se ve que bonito, no se ve oye, pero mi amiga, mi amiga encaramada mi amor y cerca de Toño Rosario como va a hacerse, el tipo es más feo que él no te llores pero hay que sacarle su pedacito porque Toño es Toño pero te tomaría ese tomaría él no, eso es su pelo dale, dale dale, dale dale, dale me llores, no es peluca así por si acaso y tampoco son extensiones de electricidad, son su pelo oye, estuvo como 40 años para meter ese pelo así y por qué Toño no lo sabe ya hay que poner extensiones yo le doné el pelo a mi compadre oye y ahora hay que salir del clóset porque ahora el presidente dijo que se pueden casar al matrimonio así que del clóset y del clóset salgan oye, ¿cómo que vas a ir? vas a ir al clóset ¿de qué color fue la cosa que tu compraste? compro un conjunto rosado ¿qué es rosado? ¿qué es rosado? ¿qué es rosado? desde que el presidente dijo desde que Obama dijo tiene que taparme un poquito ese oye que se ve ahí oye, oye 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 en vivo que sinvergüenza en vivo que me pague ese oye 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 Oye, mira porque se cayó y dice, oye, ¿qué pasó con el micrófono? Se le fue por usted, no. Oye, es que la vieja Paula me... La vieja Paula, Paula, pa... De espalo. De espalo. De lujime en el show, de lujime en el show, yo salí de espalo. Bueno, vamos a poner ahora mismo los teléfonos porque tenemos un oro. ¿Verdad? Espérate, tenemos... No, no, tenemos mucho. Espérate, espérate. Oye, tenemos un peluque, no va a traer algo. Dime algo, dime algo. yo quiero invitarlo a todos tus televidentes a que sean parte de la campaña vive tu vida que es una campaña en contra de la obesidad donde promovemos el buen comer y una vida activa pero si no tienes cuarto como lo vamos a mover si el tipo no tiene cuarto para comprar todo eso que eso para todo el buen comer que vaya aplique para afustar se la están dando a todo el mundo y un telefonismo gratis de 250 minutos también yo quiero preguntar algo sobre eso sobre ese tema exactamente que lo que vive tu vida que no te metes la vida de otro yo la estoy viviendo oye tu te metes la vida de otro no no gracias por eso que me quieren mucho la vela es tan amplia que el no puede aguantar la de otro hablando de la campaña tu sabes que en la comunidad de nosotros hay un problema de obesidad los niños de edad escolar según los estudios que se han hecho a través del hospital previstariano son 50% obesos entonces se ha hecho una campaña con una donación un subsidio que dio el departamento de salud de la ciudad de nueva york aquí al hospital para que se haga un estudio y una campaña para reducir esa cantidad de obesidad en el alto Manhattan la obesidad es propicia para dar diabetes número 2 porque la diabetes número 1 casi siempre es hereditaria pero la número 2 se debe al exceso de peso y poca actividad física bueno entonces vamos a dar actividad a la gente oye por ahí está Lili B por ahí está hablando oye Lili B está hablando más oye vamos a tener que traerla para que hable con nosotros también oye se alzó hablando y eso oye estoy oyendo hasta de aquí así que vamos a ponerla a que venga a hablar con nosotros aquí a Lili B pero antes que nada antes que nada nada más le voy a decir un solo rojo por mientras tanto porque los rojos por nada la gente tiene que llamar o no voy a abrir con el que está más popular aquí porque ya vi que Javier y tú GEMINI 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 en el futuro cercano dice que dentro de ti nace una paz interna al tomar una responsabilidad y cumplirla cabalmente respira liberado y bendecido los GEMINI están liberados están liberados papá están liberados libérate sal del clóset que salga del clóset que hace calor ahí adentro oye no porque la gente cree que el clóset nada más el clóset puede ser tu puede tener cualquier problema que uno está contento que no lo ha soltado que no lo ha soltado y debe de soltarlo ¿verdad? y eso te hace el corazón y la salud seguro la feminidad la salud por eso que las mujeres viven más años que los hombres a la porra ya el tipo dice que la porra y me va a poner en la cara también oye mi papá vivió 107 años pero sabrá Dios si está en su clóset también 107 107 bueno siete muchachos siete muchachitos siete muchachitos heredan eso ya lo vamos a tener a la John por muchos años oye y ni lo largo oye también en el clóset se esconden los que pegan cuernos y se olvida y a los 100 años que salen del clóset el vuelto esqueleto yo pegué aquella fecha aquella fecha no estoy ya carandosa pero señores tenemos los teléfonos ahí para que no griten el IP está un poquito muy alto así que bájame la voz un poquito para que no me salga por el micrófono que tú tienes que decirme lo que sucedió allá en la reunión de los políticos de Ultramala hablamos con todos los políticos y lo que hicieron fue darnos oye buchi pluma nomás oye buchi pluma nomás todos los políticos quieren ser políticos quieren ganar hay varios que dicen que están ganados otros que no están ganados pero ven acá como usted es tan grande manganzón tan grande se mete a políticos sin cuarto bueno como yo me voy a meter a políticos sin cuarto señores mira como me voy a meter yo a correr por una posición si no tengo cuarto para poner para mandar la promoción para pagar la promoción hay muchísimos que nos oye casi la mayoría no ha pagado promoción y como quieren ganar oh Dios me va a mandar el pan de la calle del cielo pero Dios dice ayúdate como tú quieres ganar invité a unos cuartos oye no arranca arranca eso decíme cortame cortame decíme una cosa muy importante ay es cortame porque si tú bien sigue yo considero que los políticos tienen que ser un poquito más decente y pagar sus deudas pero cuando una persona decide que va a correr por una posición para ayudar para servir a la patria casi siempre no tiene dinero entonces aquellos que siempre corren y tienen dinero es porque cogeron un dinero de unas manos vamos con esa llamada hola buenas tardes si buena si yo he querido hablar con Ada John aquí está ese es Ada John que es chistos si buenas tardes buenas tardes dígame aquí está si me ha filmado hablando me lo filmaron filmaron hablando si lo filmamos bueno si si está hablando lo vamos a filmar vájame a la televisión un poquito vájame a la televisión un poquito que se filmaron a quien a quien a un pelotero a un pelotero o a un político bueno no 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 hemos filmado todavía no hemos filmado a nadie tenemos una escuela que es se llama la escuela que nosotros tenemos Mateo Lidoli y también tenemos Taino Lidoli estamos en eso se llama también tenemos una llamada Pro Enterprise Pro Enterprise es una compañía donde vamos a a filmar peloteros para que sean vaqueados a través de un abogado que hay muchos que no tienen abogados pero el caso es que no hemos hecho eso ahora en lo político el único que oye el único que me dio un comercial ahora mismo se llama Fernández Francisco Fernández aquí lo tengo Francisco Fernández me acaba de dar un comercial ¿usted sabe lo que es eso? el único que ha podido dar un comercial mira yo iba a correr que estamos en vivo oyeme yo iba a correr pero no voy a correr porque esto me engordo llamada te me la llamada ingeniero alo alo buenas tardes alo buenas tardes buenas tardes dame a contestar esa que tú dijiste ahora mismo de los políticos dame si tú sabes que es lo que pasa que lo que lo que hacen partido Santo Domingo es con la idea de que le den cuartos y después que ya le dan el dinero no le importa más nada porque en Santo Domingo no hay dos partidos PRD y PLD entonces las otras personas que hacen partido los que andan en búsqueda por eso que no dan comerciales ni dan no dan ninguno tú conoces más después de los dos partidos de los tres que tú conoces a la gente tú conoces más nadie bueno porque en Santo Domingo existe eso yo hago un partido mañana pasado y lo que voy a buscar cuarto es búsqueda se llama búsqueda en otra palabra por eso no tienen cuarto es una manera de buscar recursos oye bien el único comercial que tengo ahora mismo señores es de Francisco Fernández ok Fernández ah si dime que pasó entonces lo llamé y me dijo que a la John ponganme los comerciales y muy bien ahí le tengo los comerciales esto está en vivo se está grabando se está grabando pues de la boca no no me parece que digo que va a venir que si tienes tiempo puede venir por aquí no hay problema vamos a ver vamos a la llamada aló 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 buenas tardes ajá no yo quiero que me lees en el Orozco por ahí ajá ¿cuál es tu signo? 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 ajá es Capricornio Capricornio no es serio en serio Capricornio estoy hablando del futuro cercano de cada signo dice que tú estás siempre en las oraciones de otros que te aman y desean todo bien para ti jamás te sientas sola aunque no lo estás ay 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 y el número de la suerte ¿cuál es? 82 ¿cuál es tu número de suerte? ¿cuál es tu edad? el 2 ¿y tú? vamos a darle el 7 para que haya suerte yo le doy el 9 el 9 apúntelo el 9 el 2 82 se tiene Capricornio 82 ok y el 7 ¿te das cuenta quiénes son los charlatanes? el 7 la charlatanes a mí se me viene el 9 yo le doy el número yo le doy el 4 yo le doy el 9 yo le doy el 9 yo le doy el 9 oye si se saca algo él nos tira algo para acá ¿sabes? la bolita bueno ya que los políticos mira aquí tengo tres políticos yo voy a ver mañana quién me voy a dar cuenta lo que está sucediendo porque mira muchos me contestaron yo le dejé si muchos dijeron yo es el Domingo del Sol que es más popular que el delboroto que la mujer es más popular que también es popular es lo que quiso decir es que como este empezó tenemos que tenerlo hace rato que está rollando eso es lo que quiso decir entonces muchos dijeron que como ahora hola hola buenas tardes buenas tardes Alayon ¿cómo te sientes? ¿cómo le ha ido? muy bien muy bien con este nuevo programa que tengo con esta persona con estos secuaces que tengo aquí sí así ¿cómo pone Alayon hizo secuaces? oh ya Alayon te hablo a Julio Sneaker de aquí del Alto Manhattan ¿un? de aquí del Alto Manhattan ¿me dijo un qué? ¿un qué? ¿un dentista? Julio Sneaker ojo Julio a Julio Julio también Julio no Alayon este programa está muy bueno muy bonito gracias Julio gracias estamos tratando de llevarle entendimiento al pueblo aparte de Domingo Delson porque ya ese no Domingo es un escándalo ya es un escándalo te ve una religión una religión es un escándalo te ve oye 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 de los políticos a la Jon oye esto los políticos llegó papá y que papá está duro oye papá ¿pa dónde llegó papá? oye esto ¿pa dónde? oye esto las mujeres PRDistas le dicen a su marido cómo se va a dar gota en la cama y que papá está duro aló 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 tiene que bajar la televisión tiene que bajar el televisor por favor ahora dígame cada vez señores cada vez que tienen el televisor demasiado alto se le va la comunicación el horócopo si quieren que le demos el horócopo nosotros lo tenemos así ahora estamos en una chercha aquí de como es cuando llegó papá no que papá está duro entonces las mujeres, mujeres PRDistas PRDistas las mujeres PRDistas le dicen a su marido cuando se van a acostar en la cama papá está duro aló, aló buenas tardes buenas tardes buenas Mr. Alayón aquí estamos celebrando la derrota de papá ay, ay, ay ay, ay oye, es que papá está duro para ninguna parte va este animal ay, 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 ay eso es lo que sucede mira lo que sucede en República Dominicana en República Dominicana yo pasé esa si tú te metías de rojo si te metías de negra pantalones de rojo y que era comunita yo venía caminando con esta señorita de los ojos ay, señorita ay, 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 ay y me para un caballero para ir ay, usted es del PLD digo yo Dios pues esta camisa morada la tengo yo ya me di que eres PLD porque tiene cosa blanca eso es una cosa que nosotros tenemos que tumbar señores señores oye porque yo tengo esta ropa que se refiere que maldidad, eh aló, buenas tardes tenemos una llamada tenemos una llamada aló aló, buenas tardes ¿no te dame una llamada ahí? aló adelante sí, muy buenas tardes buenas tardes oye, por fin no salió una mujer ay, carajo ay, ay, ay oye aló, buenas tardes dígame le estamos yendo bien se asustó pero no somos tan feos aquí un consejo que yo quiero decirle al hotel te damos que el hombre que tiene el pelo largo aquí no, no pero que son eso eso creo que no no ese no escucho no déjame decirle esto aquellas personas que están llamando al programa pongan a grabarlo así ustedes lo bajan y nosotros podemos comunicarlos y no hay ninguna interferencia y después al pasito esta noche con un traguito usted se oye haciendo la pregunta y recibiendo su respuesta ay, ay oye para mí no era política el domingo pasado oye el domingo pasado hubo una caravana grandísima de PRD grandísima 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 bueno vamos a ver vamos a ver la llamada aló 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 buena tarde de dónde lo llama y cómo se llama por favor a mi nombre hipólito yo sé que su mujer le dice papá está duro cómo está cortando el pata duro y acabó con dos señores ya lo sabe ok mi amor mira la del pelerés hoy la del pelerés hoy todavía no se ha visto nada los pelerés están asustados porque ya ellos le están buscando la quinta pata de gato y todavía no se la han podido encontrar el que gato tiene quinto de cinco patas el que gato se murió lo que pasa el que gato ok oye la del pelerés hoy te digo una cosa aló aló otra mujer venga aló aló oye aló oye 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 porque mañana las mujeres eso es vamos a ver adelante el mulo el mulo de burabo no puede ganar porque no queremos mulo del presidente tanto o ay 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 oye oye ninguno sirve esa opinión es tan esa opinión es tan pero nosotros lo vamos a hacer nosotros dominicanos andamos robando porque nunca hay un gobierno que sirva y el mulo de burabo no va a subir no va a hacer nada ay ay déjame darle un pedacito le vamos a hacer algo a usted ahora mismo cuál es su signo se fue ah bueno también se lo iba a mandar pero ya se fue vamos para donde déjame añadirle algo nosotros todo el tiempo estamos criticando a los políticos dominicanos pero el problema no está en los políticos también nosotros que apoyamos a esa clase de ratones que vamos a dar aló 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 buena aló buena le para conmemorar con la señora que llamó que es cierto Hipólito Mejía no puede ganar de nuevo y por qué porque estamos apoyando entonces retroceso señores si ustedes vivieron allá ustedes que son comunicadores pudieran alertar al pueblo porque lo que se vivió en el 2000 en el 2000 y 2004 con Hipólito Mejía fue desastroso en todos los aspectos neutral nosotros somos neutral nosotros somos neutral nosotros somos neutral la opinión tuya como dominicanos como dominicanos que ustedes son ustedes tienen que aportar aunque no lo sigan vamos a suponer los perreitas que se sientan mal pero ustedes tienen que hablar claro y decirles Hipólito Mejía no tiene capacidad el pueblo que habla hermano perdona pero estamos está equivocado nosotros como comunicadores para eso tenemos toda la tarjeta todos somos políticos para que esos representantes políticos vengan aquí y ellos oigan y de ñapa y de ñapa tenemos un comercial de Francisco Fernández pero todo el mundo tiene su opinión y la aceptamos Alba ove no fuimos Alba buena tarde buena tarde dígame se fue ya lo saben se fue María se fue María se fue no me canse no me canse otra llamada otra llamada aló aló buenas tardes dígame con quien hablo y donde me llaman e Iván que te habla ajá Iván de Iván de Mahata dígame su opinión dile a esos dos que están llamando que yo viven en el domingo hay domingo cuatro allá sí y la cosa estaba mejor que los que tienen ahora están arrastrando y ya estaba a 30 pesos y como está ahora sí lo como eso lo quieren para ellos solo sí entonces hay que tener un cambio en la comunidad cuál es su opinión usted quiere que haya un cambio usted quiere que haya un cambio esos son los errores todos los peleadistas son los errores por eso es que le dijimos al anterior que nosotros no podemos tomar una posición sino dejar que el pueblo oye dijiste la semana pasada que esto no es un programa político porque hay que ir ya hay que ir hay que ir no 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 y yo te dije no tú eres dominicano tú eres político tú eres político una llamada no tenemos aló aló buena tarde sí buena tarde mi nombre es Juan Minaya da pena y a veces da pena y vergüenza que todavía hay muchos dominicanos que están apoyando sabiendo 12 años del PRD como fue y ahora mismo actualmente ese candidato que se llama Hipólito tuvo que sepultar su nombre y cambiarse su nombre y ponerse este papá y por favor que que vayan a la urna con conciencia y no y no y no de 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 apasionado no apasionado cada quien que defienda su parte tenemos otra llamada otra llamada oye se me pide los rocos por más oye se me pide los rocos pero oye el mío que tengo que decirlo aló aló de buscar aló y aries con quien hablo con quien hablo de donde de donde me habla de Magata si dígame como se llama Juan Hernández su opinión señor Hernández dígame yo apoyo lo que están diciendo los muchachos yo creo que es que es que quien se vota por Hipólito tiene la mente muy loca está peor que Hipólito sabe que como van a votar por una gente loco oye la opinión del público oye si porque yo creo que Hipólito la cosa que está haciendo está mal de la mente yo creo que votar votar por Hipólito es destruir el país yo creo que una gente que tenga conciencia que tenga los dedos de frente como dice no puede votar por Hipólito muchísimas gracias oye oye estamos dando publicidad gratis lo estoy llamando de Brooklyn le habla Rafael Díaz para felicitarlo por ese buen programa muy divertido por otro lado quiero aprovechar la oportunidad para secundar lo que está diciendo mi compañero en realidad Hipólito merece una evaluación psiquiátrica y ha sido el mandatario que más ha robado en el país la mansión que tiene en Jarabacoa está valorada en 80 millones de pesos y dijo que gastó 5 millones pero tú dices mansión él tiene una mansión yo nunca vi en Jarabacoa con carretera privada y tiene otra en San Cristóbal en Campita Garavisto que gastó más de 35 millones de pesos grande salinero oye Pepito está parado no solo no es ladrón ese hombre es un desastre y el dominicano que apoya a papá le voy a decir cocodrilo porque no tiene sustancia gris en el cerebro que manténganse en sintonía que ese programa esté encendido el mejor de Nueva York que papá se muera muchas gracias oye yo te voy a decir una cosa tú andas con una vaina morada y una vaina morada y gente con pierna verde verde como la plata él anda con oye oye vamos a hablar un poquito más serio vamos con esta llamada primero aló aló buenas tardes buenas tardes se quedó tengo un compromiso con Leo de cáncer amigo aló si vamos a ver con quien hablo por favor con quien hablo primero como se llama Juan de Manhattan Juan arranque Juan si respecto a las llamadas que hizo la persona esta el que está lo que es para afuera que va ay 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 oye oye muchísimas gracias muchísimas gracias para un reboot se dice que hasta puede haber una guerra civil oye 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 el programa se me ha vuelto político oye esta gente no van para ningún lado la ley no puede ser demasiado que allá lleva el papá en esta vuelta bueno oye son opiniones oye las opiniones a la John a la John vos te repito mira vos te repito veremos ahora la selección ajá bueno dime repíteme mira el domingo pasado hubo una marcha del diablazo aquí aquí afuera sí hoy le toca al TV y no se ha visto nada todavía vamos a ver vamos a ver oye vamos a ver yo necesito la mi opinión vamos a ver su opinión a ver la opinión de ella mi opinión es que el político mejía es un ingeniero él no es ningún bruto él fue a escuela él tiene su forma mocosa y tiene su forma como el típico dominicano que somos pero es un hombre consciente y es un hombre que ningún un periodista frente a frente le dice ladrón porque está muy guapo los que no son los periodistas que son los que van de que no están hablando no son los posibilados del mundo pero por detrás y yo ahora estoy con un político y querida papá y le dice papá que va y papá me 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 va el político tiene una cosa que es como yo que es jocoso mira aquí todo está divertido mira el único que está sin pantalones soy yo el único que está sin pantalones y papá está duro y papá está duro hay otra llamada hay otra llamada a ver oye el ingeniero está gozando aquí conmigo yo presento la comisidad del día adelante aló 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 dígame su opinión ¿cómo están ustedes? bien gracias más fuerte que Sansón gracias por ese todo el lindo programa gracias gracias yo lo estoy llamando de aquí de del Alto Mahata ajá vamos a ver dígame es para decirle que esos dos que estaban hablando ahí que importó tiene esto y esto ahí que verifiquen a esos pelebeístas que llegaron confucionarios que tienen gran mansión que se han llevado todo lo que hay ajá y todos esos generales que hay atrás de 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 presidentes que son narcotraficantes todito ¿por qué no hablas de eso? bueno ¿por qué no hablas de eso de ese bocón que estaba hablando del PLD? porque es lo que estamos hablando cada cual habla la gente todos hablan lo que lo que ellos opinan pero muy bien como ustedes también y el problema es que comen solo porque nosotros también quieren echarse la opinión de el pueblo un presidente que dice que no vayó el chiquito no hay agua no hay luz oye espérate 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 déjame que oye ya me voy a dormir espérate me avisa me avisa New York New York entonces ya no vayó el chiquito no hay agua no hay luz eres de nosotros bueno muchísimas gracias por su opinión muchísimas gracias por su opinión ingeniero ingeniero vámonos vámonos a los anuncios comerciales que son lo que hacen posible después de esta llamada nos vamos a los anuncios comerciales aló aló buena tarde aló buena tarde después de esta llamada yo soy de Jarabacoa de Jarabacoa Hipólito donde es yo soy de Jarabacoa Hipólito no es una casita lo que tiene ya yo soy de Jarabacoa está exagerando es una casita es una casita no hay más de campo que tiene yo soy de Jarabacoa yo soy de Jarabacoa de la externa primavera igual que la rey usted sabe que Jarabacoa de la externa primavera verdad antes de irnos comerciales cuando regresemos yo traigo un tema de una mujer que escribió un libro que se llama 50 sombras de gris 50 sombras de gris y ese libro y ese libro se lo dan los hombres se lo regalan a las mujeres cuando la mujer lee se pone bien sexy no sé yo no lo he leído todavía pero vamos a hablar es una cosa estuvimos nosotros esta semana en la inauguración o sea la graduación la graduación de la universidad de maestría Pedro Enrique Ureña oye comandado por Francesca oye eso tuvo algo divino allí estaba un también el rector de la República Americana el señor Calderón Fialio Calderón estaba ahí de Napoli en esta semana lo vamos a pasar a la gente que vieron eso aguántame el teléfono a la gente que vieron que fueron allá me están preguntando si lo vamos a pasar le voy a pasar una hora del martes no este martes de este martes en 8 voy a pasarlo una hora entera sin comercial así que estén pendientes de 9 a 10 voy a pasar sin comercial que editó todos los paneanos esa gente que se graduaron ahí oye viste que bonito para que tú veas no porque lo ediste yo no 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 está bonito porque la otra gente la otra gente que lo vieron oye ahora ahora vamos a ver claro esto en la televisión porque hay un señor que dice pero ese material es de Alayón ya lo pagó está esperando el cheque cuando el partido le pague a él bueno ya por el teléfono ahí Ginebra vamos entonces a los teléfonos ahora otra cosa hola hola buenas tardes buenas tardes le habla Roberto Carrion Roberto Carrion adelante Roberto permíteme darle una pequeña información dígame en el 2000 leonel le dejó una deuda de 3672 millones hay hipólito en el 2004 la duplicó a 6.332 millones oye está muy bien diplomado este señor entonces de 68 generales que tenía el gobierno hipólito en dos años le sumó 63 convirtiendo el cuerpo más grande de generales que ha tenido el ejército nacional dominicano y con ese negociazo que ha hecho domingo y no solo eso hipólito fue subvencionado por Quirino ay 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 el comandante Quirino oye oye cuidado en una visita a Elia Piña fue directamente a desayunarse con Quirino bueno vamos a ver vamos a ver y si el pueblo se le ha olvidado yo no es una historia los 455 kilogramos de cocaína que le prestaron y oye oye quiero vamos a lecharse a otro ya declarado por los Estados Unidos con una fortuna de dos billones de dólares aquí viene otra llamada a ver aló 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 buena tarde buena buena tarde dígame con quien hable y de donde nos llama que habla Antonio Hernández de aquí de Manhattan bueno nosotros estábamos en Oroco pero se me convirtió en política porque era en política estamos en otra chicha pero aquí aquí le damos la oportunidad al pueblo aquí aquí se me está sentí el ministro que se quería más para decir que la mansión del pueblo de 35 millones la mansión del pueblo de cuánto de la de 35 millones para la coca dime que fue su secretario de educación que la hizo y dice la carretera esa privada con el frente a una planita de madera cayéndose que si no le ha dejé se tenía una piedra la invertiré y le pagaban 10 millones por ella y le pagaban 10 millones que me la vendía y eso fue de la casita esa que estoy hablando porque el enfermo no es alta lo que se tiene que estar en Dios oh la casita que dice la casita la casita no la casa que es de la mansión que tiene para la coca no es una casita entonces no es una casita pero él está hablando de una p*** de la mansión es de la secretaria de educación de la historia de la historia oye 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 que no estamos enterando de todo de todo estamos enterando oye un verdadero seguidor de un líder se sabe la vida del otro opositor así es así es nos fuimos con llamada aló aló buena tarde buena tarde buena aló se cree fue bueno oye estamos aquí aló aló sí oye pero la casita de dónde me habla por favor de aquí de Manhattan Javier Rodríguez dígame que la casita que dice el señor todo el mundo la conoce porque Nuria la ha presentado es una mansión que la calle parece un aeropuerto tan amplia que es privada y oye una cosa oye una cosa las personas que están llamando del PRD no tienen conciencia porque Hipólito si ustedes están viendo a todos los debates en la propuesta de los medios de Corripio de la propuesta de los presidentes Hipólito mal parado no supo contestar una respuesta a ninguno de los periodistas que estuvieron ahí es un loco no sabe gobernar su boca menos gobernar un país bueno opiniones opiniones oye una cosa opiniones yo tengo la mía la suya a ver cuál es la suya que da vergüenza que nosotros estemos criticando un candidato a la presidencia de Santo Domingo y hablando así entonces qué dirán la gente si los dominicanos tienen a ese como un posible presidente y que fue presidente nosotros estamos mal Leonel es capacitado de que haga su cosita es otra cosa pero es capacitado la gente dice que se lo están cogiendo ahora no porque a mí no me han dado es que yo no me voy a comer choro oye a ti te vieron a ti te vieron pero mandamos unos chelitos una cosa si es verdad y no soy política pero como estaba impolito yo tenía una malta cuenta así la que hice grande grande si si porque yo mandaba y mandaba así la vi así no no soy política hay que ser política pero tira su tabla puede ser que lo gaste no lo gaste que cuando hubo un cambio en los tiempos de Trujillo en los tiempos de Trujillo coño yo viví yo estaba chiquitin en el que me hagan oye 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 el peludo se quedó callado oye oye te lo pones en el aire el ingeniero oye te lo pones en el aire para que el pueblo siga opinando nos queda cuatro nos queda como cinco minutos nos quedan diez minutos denle por diez minutos aló aló buenas tardes nos quedan quince once minutos buenas tardes oye esto está buenísimo alayón quiero felicitarte por tu poder ser con todos tus compañeros muchas gracias nunca he notado que tú has hablado mal de nadie no 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 absolutamente no y te felicito por eso muchísimas gracias en cuanto a la política quiero decir que el PRD es un partido original el PRD es un partido que permitió que el PRD subiera el poder como su hijo sí porque el PRD es el hijo del PRD sí pero ¿qué sucede? ya papá dijo que por haberse portado mal que para afuera que van y este país soporta los ladrones en los países hispanos pero no los ladronazos ¿entendido? oye ¿usted está encallado? ¿qué fue? no está encallado no está encallado no está encallado cabrón ¿qué entiende? no está encallado oye se oporta los ladrones pero no los ladronazos ¡en los ladronazos! eso es lo que me hagas tú eres general pero yo soy generalísimo ¿ok? sí, sí claro pero tienes tu hijita también dame la mano dame la mano te preguntamos Lug째 era mi madre Max Have a ¿se cuesta montaña a la de, el compadre ¡ Hola, buenas tardes! buenas tardes ¡Baja! Dile por favor yo quiero decirle al señor que estaba hablando yo estaba hablando de drogas ajá Él es que es que él está incomunicado, que era lo que tenía Sobeida y su gente. Eso era harina, azúcar, chera eso. ¡Ay, ay, ay! Soy política. Eso es bueno que el pueblo pide. Eso es bueno que el pueblo diga. Esa política de Santo Domingo, están empujando y empujando. Eso es un puesto que quiere ese. Quítate tú para ponerme yo, para robar. ¡Quítate tú para ponerme yo! Está con una barca de droga, hablando de capacidad, qué sé yo qué. De incapacidad y no incapacidad. Esa gente lo que hace es que sufren en Santo Domingo. El que estaba diciendo es que les pregunte a ellos de los cambios. Esos sí saben lo que están sufriendo. Yo te lo estaba diciendo que me dieran mucho a un ya te entero. En todos los sitios. Que vayan para la cárcel para que vean cómo le entran la droga a los presos. ¡Ay, Dios mío! ¡Esto no se tiene que caer en el guía! ¡Ay, está mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Falpa de ladrones todito! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Fortunita! ¡Gracias! 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 Yo siempre he dicho que la política es una cosa que lamentablemente es como el disco que dice el funcionario. ¿Te acuerdas que dice? Había una vez un funcionario que dice, coge aquí, coge allá. Tan pronto sube y agarra. Agarrando. Todo y agarra. Uno más que otro. Si la política no fuera así, con pleitos, con vainas, no fuera política. No fuera política. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me estás diciendo que robe. Me dijo, no, no, yo te estoy diciendo que robe. Que te busque lo tuyo. Entonces, los tigres, que no se le dan en serio, me dijo, oye, Rafael, búscate lo tuyo y guárdame lo mío. ¡Así es! ¡Así es! ¡Qué veterano! Esa es la idiosincrasia dominicana. Esa es la idiosincrasia dominicana. Oye, yo te lo estaba diciendo que me diera mi chabucha temprano. Baja y tapa, boya, baja y tapa. ¡Tome solo! Baja, 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 que baja, 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 baja. ¡Llamada, ay! ¡Llamada, ya! ¡Aló! ¡Aló, buena tarde! Manuel Gómez de aquí de Manhattan. ¡No, no, no! ¡Llegale, señores! ¡Dígale, señores! ¡Dígale, señor Gómez! ¡Suélteles! ¡Ya fe ni vergüenza que haya mujeres defendiendo a Hipólito. ¡Cuidado, que hay una! ¡No, la pego una! ¡Yo no soy el deporte, no soy político, no! ¡Oh, ya rito! ¡Está bien, ya bien! ¡Ok! ¡Siga, caballero! ¡Siga! ¡Siga, una boterquita! ¡Siga! A la roña que se acuerde que Hipólito mató a la mujer a poner un huevo ¡Ay! 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 ¿Y cuándo fue eso, hermano? Oye, cuando dijo que si tú no puedes comer huevo, que lo ponga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ok, bueno, dime Bueno, señores, quiero darle la gracia, oye, bien Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Hable usted, buenas tardes, ¿con quién hablamos, por favor? Roberto Carlos Roberto Carlos, pero no el cantante Oígame, para mí es una pena y una vergüenza que hayamos tenido un mandatario tan poco corto, tan poco preparado como el señor Hipólito Menía ¿Sabían ustedes que él no es ingeniero? Él se graduó en el Politécnico Loyola y lo mandó Guzmán a hacer un cursillo a Georgia de seis meses de Tabasco y fue diciendo al país que es ingeniero que digan ellos en qué universidad se graduó Hipólito Pero es ingeniero de Tabasco, quizás ¿En qué universidad se graduó? Que me lo digan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señores! Además de ser mentiroso, es un tipo racista Se cree en el anuncio de Univision con Joles Ramos diciéndole monito al que lo estaba presentando y dándole por la cabeza y Fidel Castro dijo que es el mandatario más estúpido y más burro que él ha tenido en su frente hablando con él La semana que viene, vamos a ver Vamos a ver la semana con un paladón Yo te lo estaba diciendo Que vendiera a mi cauca temprano Oye, oye Lajon, oye Trujillo no estudió y fue presidente ¡Ay! No, espérate Pero Trujillo es único en su género Hola, hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿O dónde me lo llaman? Laura Roque de Manhattan Dígame Laura ¿Alayon? ¿Cómo estás tú? Yo más fuerte que Sansón Con dos programas Mañana Domingo del Sol La duro Mañana Domingo del Sol Y hoy Alayon presenta ¿O como ustedes quieran llamar? ¿O como ustedes quieran llamar? Ahora que... Yo estoy llorando aquí de la risa con ustedes A mí se nos olvidó que hay una señora que quiere Que le consigamos un hombre que sea más o menos de la estatura De la estatura tuya De la mía, dale ¿Estoy llorando aquí de la risa con ustedes? Yo no me acuerdo de parar porque... O de la mía también dijo ella Yo no me acuerdo de parar porque no tengo pantalones puestos Así que al final del show Te voy a decir Van a ver cuando Dios me pare No te pare No te pare Ahora no No te pare Está duro Está duro Oye, hay una señora Hay una señora que pidió Pidió a un tipo Un marido Ella es que era un marido Y mira eso Aguéntame el teléfono Tú no tuviste la suerte de conseguir Una mujer así Un momento, un momento Bueno, vamos Bueno, vamos Es cierto Que Hipólito Mejía es racista Sí Un señor Una vez le dijo Papá Él era presidente Y le dijo No, usted es muy feo Porque el hombre era prieto Bueno, está bien Muchas gracias por tu opinión Muchas gracias Vamos a hacer esto ahora Vamos a ir buscando un hombre De la estatura Del tamaño de Adayun Que tenga más o menos De 60 a 62 Ella quiere un tipo Que no tiene que pagar No tiene que pagar nada No tiene que pagar nada Ella lo que quiere Es que tenga una licencia Una licencia Así mismo Diablo, ¿y por qué yo no conseguí la cosa? ¿Y para qué es la licencia? Porque ella lo que le gusta Es que eso es lo que ella quiere Y la maneja Tienes carro y casa Párate Párate Yo no me puedo parar Esto es Kariminka Mira Kariminka Kariminka La mujer con plata Esa tiene Esa tiene Esa tiene Tiene casa aquí Y es Santo Domingo Y es periodista Yo no sé Yo no sé Yo no me permitió No me permitió grabar O yo quería grabar Esa conversación Con el gusto Que esa mujer Tiene una casa en Pensilvania Que por cierto Nos invitó Que vamos a ir este verano Que dice A una comedia No, 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 no Esa fue para el internet Esa fue para el internet No, no, no Yo no la conocí Oye Ustedes la vieron en carne y hueso Sí la vimos Porque por el internet No, no, no No, no Por el internet aparece una mujer No, no, no Y son hombres No, no, no Y se retratan Y se retratan al lado de un carro Y dicen Mira esta el carro medio La vieja de la vaca se ve bien No, no La muchachona Ella quiere La muchachona Ya descubrió Oye 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 Ella quiere Oye lo que ella quiere Un tipo que tenga licencia Licencia es lo único Que no sea chiquillo No le gusta lo mejor Y la semana que viene Lo voy a decir Vamos a buscar los teléfonos mañana Para que nos llamen sobre eso Algo que quiera Alguien así Porque ahora no hay mucho Mucho Oye El dominicano que está aquí siempre Tiene una mansión en Santo Domingo Menos yo Menos yo Menos yo Yo me di la mía Yo tengo una mansión en Gualey La pedí Aló 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 Buenas tardes ¿Dónde me llame? Me llame para mi opinión ¿Cómo se llama usted primero? ¿Cómo se llama? Sobre... Jose Maldonado Señor Maldonado Arranque Ok Lo único que yo digo Que el PLD No tiene El respeto A Duarte Y a Sánchez y Mella Porque lo han demostrado Y eso de que Hipólito no es capacitado, Hipólito está capacitado para gobernar, no a Santo Domingo, al pueblo de los Estados Unidos. La pelota mundial, dice Leonel que en Santo Domingo hay un Nueva York pequeño, pero un Nueva York pequeño en corrupción. Bueno, entonces muchísimas gracias por su llamada. Yo le voy a dar la gracia, oye bien, sea donde sea, el señor Francisco Fernández, que fue el que me cedió, el único que me cedió su comercial. Y pagó ya, pagó. Oye, dale a los cuantos tantes a usted y a usted ya. Oye, Francisco Fernández me dio su comercial para que yo lo pusiera hoy dos veces, lo puse dos veces y mañana el domingo son dos veces. No vinieron los perreleitas, no me trajeron su comercial, allá ellos. Mira, invité a uno de mis socios que es veterano igual que yo, Juan Espinal, pero él me dijo que venía mañana. Y queremos hablar porque él fue, Juan Espinal dice que él era jefe de, inclusive que llevó mucho, llevó mucho, a mucha gente, muchos dominicanos. No, no, es porque yo también, yo también fui policía militar, que no hablamos, yo quiero, yo quiero que él venga aquí para que, a ver, porque es aquí que me lo dice. Oye, bien, están hablando de los perreleitas, que yo qué, pero a mí ningún perreleita vino y me dijo, toma un comercial. Y alianza para ahí tampoco. A mí nadie vino y me dio un comercial, sin embargo vino Francisco Fernández y me dijo, a la John, mándenle el comercial a la John que va para allá. Y lo que me dio el东és, que yo tengo billetes. Oye, oye, ¿de qué partido yo soy? De Balagës, de Balagës. De Balagës. De que me dé mi mangu. No, de Balagës. De que partido yo soy. De que partido eres tú. De que me dé mi mangu. De que partido eres tú. De que me dé mi mangu. Ay, de que partido de a la John, el que le da su mangu. De que partido eres tú. De que me dé mi mangu. Escribe por ahí, ponga el nombre. Señores, nos queda un minuto, dice el ingeniero. Nos queda un minuto. No, nos queda un minuto, ingeniero. No, no estamos fuera de ahí todavía, nos queda un minuto. El reloj mío es el ingeniero. Así que, señores, nos vemos la semana que viene en el mismo canal. Y el mismo gallinero. La semana que viene es la semana de lesiones. Así que eso va a estar fuerte. Arrancate, doctor. Y gracias, Rafael. ¡Toma Luna, que viene aquí a nosotros!